¡Ashira! ¡Girau! ¡Sekando! ¡Girau! ¡Comenzamos! Bueno, Nai, lo primero, muchas gracias por unirte el día de hoy a mi humilde canal y brindarnos con tu tiempo, ¿vale? Vamos a empezar con algo sencillo. Dime, compañero, ¿desde cuándo eres y te consideras coleccionista del mundo de One Piece? ¿Y en qué momento surgió la inspiración, no? ¿En qué momento te salió, digamos, el gusanillo? Hola, Dan, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Bueno, pues todo empezó hace unos cuatro años, diría yo. Estaba buscando información sobre el Moby Dick y encontré una página web que vendía en el barco. Me pareció que era muy bonito, que estaba muy bien de precio y me lo compré. Luego, pues me fui comprando más piezas, ¿sabes? Pero nunca me lo tomé en serio. Hasta que me compré mi primera estatua, la de Shirohige. Porque, claro, habíamos pasado de comprar pequeñas figuritas a un mazacote de casi medio metro. Entonces ahí es cuando yo me considero que empiezo a coleccionar, pues, artículos de One Piece. Yo tengo que decir que te conocí en Twitter, ¿no? De allí vi lo que hacías en tu canal y, la verdad, me maravilló 100%. Pero también vi que tenías vídeos con otros youtubers, ¿no? Colaborando en distintos retos y tal. Entre ellos estaban The Royal Shishibukai, Gold Nakama y El Quinto Emperador, con los cuales mantienes una buena relación. Dime, ¿cómo fue colaborar con ellos? ¿También coleccionan? Porque me lo he preguntado muchas veces. ¿Y cómo reaccionaron ante tu colección y semejante recreación? Porque es impresionante, ¿no? Claro, porque en persona tiene que ser genial ver todo eso. Sí, jaja. La mayoría de los que me conocen es por esa colaboración que hice con ellos. La verdad es que un día se me ocurrió juntarles aquí en mi casa y grabar ese vídeo. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Ahora somos grandes amigos. Hemos quedado un montón de veces. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y nos llevamos muy bien, la verdad. Es una suerte contar con ellos porque, aparte de ser grandes en sus canales, pues son grandes personas también, como ya te digo. Y, pues hombre, si nos juntamos no solo para ver mi colección, sino para quedar, pues simplemente es un placer. Y claro, si ves mi colección, tú, cualquiera que viene a mi casa, ve mi colección en persona, pues flipa, ¿no? Y claro, porque cuando lo ves en persona, pues abruma muchísimo porque hay un montón de cosas. La calidad de los detalles es increíble porque en un vídeo que yo pueda llegar a hacer no se ven, no se aprecian todos esos detalles. Entonces cuando lo ven en persona, pues flipan. Es más, tengo grabada su reacción de cuando vieron mi diorama de Marineford y la verdad es que sus caras lo dicen todo. Así que tienes que verlo porque es increíble. Dime, Unai, una pregunta, ¿vale? Supongo que será complicado. Para ti, ¿cuál sería el artículo de más valor que tienes? Y la más difícil de conseguir de todos los que tienes. Uf, son tantas cosas ya que no me acuerdo de los precios de la mayoría. Pero si tendría que destacar alguna, yo creo que sería la estatua de Marineford. No solo porque es una edición limitada de menos de 200 unidades, sino que el envío es que fue brutal. Porque me vino en dos paquetes, no me lo pudieron enviar en uno solo. Y claro, el transporte ya era una barbaridad. Y pues yo creo que la más cara sería esa. Si no tendría que mirar así un poco, pero bueno, si no estaría en el top 3. Y bueno, las estatuas más difíciles de coleccionar, aparte de todas las que tengo, son bastante difíciles porque el mercado está en Asia. Yo destacaría la de los Yonkos que tengo aquí detrás, en todas sus tronos. Porque es una colección, y claro, tener la colección completa, pues es muy difícil. No solo porque tienes que comprártelas todas, sino porque cada uno de ellos tiene una edición limitada diferente. O sea, me explico. Shirohige, por ejemplo, hay solo 220 unidades. Kaido son 190, Shanks 135 y Big Moon, si no me equivoco, unas 180. Entonces, claro, completar el lote se hace muy difícil porque hay mucha demanda y te puedes quedar sin ella. Y entonces, bueno, yo creo que considero que una de las colecciones más difíciles o estatuas más difíciles de conseguir son ellas. Y bueno, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Hablando de economía, se sabe que cada vez se cotizan más altos algunos artículos de coleccionistas. ¿Qué futuro le vaticinas tú al coleccionismo teniendo en cuenta el asunto de los altos precios? Porque algunas cosas quizás se disparen un poco, ¿no? Sí, si tienes una estatua de edición limitada y la acabas vendiendo, pues en el precio de la reventa pueden llegar a alcanzar precios desorbitados. 6, 7, incluso 9 veces su precio original. A ver, es normal porque al final hay muy pocas y hay mucha demanda. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando hay empresas que se animan directamente a subir el precio ellos mismos, lo que hace que a muchos coleccionistas no les apetezca comprar o adquirir esa estatua. ¿Por qué? Por muy cara que sea una estatua, si su calidad está acorde a su precio, mucha gente se puede llegar a animar a comprarla. Pero si directamente la empresa te está poniendo un precio totalmente desorbitado, a muchos coleccionistas la van a rechazar y van a decir que no la quieren. Entonces, el futuro, pues me gustaría que las empresas, si quieren por un precio elevado, que se curren la calidad de verdad y que digan, mira, vamos a poner un precio muy alto, pero porque nuestra calidad lo requiere. No sacar una estatua mediocre y elevarla pensando que todo el mundo está dispuesto a pagar grandes cantidades, porque no es así, ya te digo. Bueno, sin forzarte a spoilear mucho sobre futuras incorporaciones a tu colección, sabiendo que tienes un canal dedicado a ello y lo vas mostrando poco a poco en él, ¿qué meta o límite vas a ponerte? ¿Quisieras volver a recrear algo tan grande como Marineford? Porque eso es de lo más tremendo que he visto nunca. ¿Qué meta voy a ponerme? Yo espero que ninguna. Bueno, a ver, la verdad es que tengo demasiadas ideas, cada día se me ocurren más, son más locas cada vez, más difíciles de llevar a cabo, y bueno, a día de hoy tengo muchísimos proyectos en mente, es verdad, con el tema de One Piece, muchos de ellos no los he podido sacar por falta de tiempo o que se me ha complicado enormemente, pero bueno, voy a intentar sacarlos todos adelante, que esa es mi ilusión, ir poco a poco, de uno en uno, no todos a la vez, como no he intentado hacer y era una locura, y bueno, pues sí, sí que tengo pensado superar mi diorama de Marineford, y bueno, no solo con el tema de las estatuas, sino en otros ámbitos también relacionados con One Piece, me gustaría destacar o hacer cosas un poco increíbles, por así decirlo, la verdad, y bueno, una de ellas así en primicia, que te puedo adelantar un poco, la he llamado Proyecto Raftel, que bueno, dejo a la gente que vea el vídeo, que se imagine lo que es, y bueno, la verdad es que es una locura, porque muy poquita gente sabe lo que es, y mucha menos gente sabe lo que es, al 100% lo que consta, y la verdad es que la gente que lo sabe ha flipado, y bueno, llevarlo a cabo va a ser extremadamente difícil, porque va a requerir un montón de horas, un montón de recursos, un montón de pruebas, para llevarlo a cabo, pero bueno, yo creo que si lo consigo hacer, pues será algo increíble, que la verdad es que lo disfrutaréis muchísimo. Y bueno amigos, vamos a llegar hasta aquí, en el vídeo de hoy, en mi canal, ¿vale? Si queréis ver, la segunda parte está en el canal de Shirohige27, ¿vale? Ahí continuamos lo que es el vídeo y dejamos lo mejor para el final. Así que ya sabéis, pasaros por su canal y ver la segunda parte del vídeo, que creo que os va a gustar, gente. Un saludo y hasta el próximo vídeo, Slayers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!